Le doy la bienvenida a mi compañera, le doy la bienvenida, le doy la bienvenida a otra compañera, le doy la bienvenida. 14 veces durante la presentación de su gabinete, Gabriel Boric le dio la bienvenida a Mujeres, una nominación que para muchos se resume en la diferencia de esta foto de 1990 del gobierno de Elwin, versus la que se tomó 32 años después, y que muestra que ellas tendrán un rol protagónico en la nueva administración. Es muy importante transversalizar a través de todos los temas de política pública, las materias de género y de la mujer. En temas de vivienda, en temas de medio ambiente, qué va a pasar con las migraciones y las mujeres que tienen falta de agua, por ejemplo. Las viviendas, cómo se construyen, se piensan siempre desde un androcentrismo. La decisión de Gabriel Boric de tener un gabinete con mayor presencia femenina fue valorado de forma transversal, y no solo porque hay más mujeres que hombres, sino que también porque el comité político está compuesto en gran parte por ellas. Quien lo liderará será Iskia Sitches, la primera ministra del Interior Mujer de la Historia de Chile, la vocera Camila Vallejo. Una mirada inteligente, moderna, adaptativa a la necesidad de responder a desafíos antiguos, con miradas nuevas, colaborativas, integradoras. En un estudio mundial realizado el año 2019, solo 14 países tenían gabinetes con más mujeres que hombres, y en ese entonces solo uno superaba el 58% de mujeres que tendrá el de Boric, España. De esta forma, el próximo gabinete será uno de los más femeninos de todo el mundo. Muestra que la equidad de género es un tema transversal a las políticas de gobierno y a la toma de decisiones sobre los temas públicos y políticos de nuestro país. Otra de las novedades es que se incluye el Ministerio de la Mujer dentro del comité político. Tendrá un rol relevante en nuestro gobierno y deberá impregnar transversalmente las políticas públicas que llevemos adelante desde una perspectiva de género y feminista. La nueva titular de la cartera, Antonia Orellana, quien además es la secretaria de Estado más joven del gabinete. A través de sus redes sociales valoró esta incorporación, señalando que aún queda trabajo duro para avanzar en las demandas que han exigido en las calles. Es una señal en relación a que las mujeres podemos llegar a cargos de poder, que podemos ser competentes en las distintas materias que se coloquen y obviamente van a estar los desafíos de poder avanzar con las agendas públicas. Las políticas públicas y los temas públicos afectan distinto a las mujeres que a los hombres. La agenda de género fue uno de los ejes principales planteados por Boric. Por eso el que su pareja, Irina Caramanos, también haya decidido asumir el cargo de primera dama es otro de los puntos que para algunos refuerza el poder de las mujeres en el próximo gobierno. Uno que deberá, además, hacerse cargo de distintas demandas del mundo feminista.